Amorcito Un abrazo Igual que el del otro día Amorcito, chiquitito De miradas tan extrañas Ya me anda porque juntemos Tus cejas con mis pestañas No me digas que no puedes Que para eso sobran mañas Que lindos ojos, que linda boca Que lindo pelo, y a mí me toca Allá te espero, cerca del río No tardes mucho Que tengo frío Amorcito, chiquitito Saborcito de comino Ya me anda porque juntemos Tu suerte con mi destino Para irnos a vivir Aunque sea abajo de un pino Amorcito, chiquitito De mirar tan desconfiado Ya me anda porque juntemos Tu presente y mi pasado Y encarguemos para pronto Que lindos ojos, que lindos ojos, que linda boca Que lindo pelo, y a mí me toca Allá te espero, cerca del río No tardes mucho Que tengo frío Amorcito, chiquitito